Ya regresa Lengua de Trapo Y los esperamos el próximo sábado en nuestro programa Lengua de Trapo por Aviala TV Una capa de smog suele cubrir el cielo de La Paz Pero en tiempos de cuarentena se ha despejado Pero el hemisferio sur sea lista para la temporada invernal en las próximas semanas Y con ella los incendios forestales La descontaminación y el regreso de la vida silvestre podrían ser flor de un día Con los agricultores quemando tierra a toda marcha para prepararla para nuevos cultivos La temporada de incendios en Bolivia se extiende por seis meses Y esparce humo y ceniza por todo el territorio Los habitantes ya han estado expuestos a un nivel de contaminación Sea en mayor o menor grado Lo que ha afectado también su capacidad inmunológica Especialmente para enfermedades respiratorias Por lo tanto, la capacidad de los habitantes para resistir un posible contagio Está disminuida Hace un año, Bolivia sufrió los peores incendios forestales de su historia Perdió 5,3 millones de hectáreas Y este año no se espera una mejora La imagen es apocalíptica Hasta donde alcanza la vista este lago boliviano está cubierto de plásticos y desechos Es el lago Uruuru, alimentado por los afluentes del lago Títica Que hay situado junto a la ciudad de Oruro A 3.700 metros sobre el nivel del mar No hace tanto, estas aguas eran fuente de vida Ahora se ha convertido en un enorme basurero a cielo abierto Estos lagos eran antes inmensos Se podía pescar, se podía hacer cualquier cosa Criábamos aves mismos aquí Ahora están muriendo las aves también Por la contaminación, por todas las cosas que están pasando Cada año es mucho más Vemos prácticamente que estamos inundados de plásticos Y eso es un problema muy serio Desde hace 10 años hasta ahora ¿Cómo va acumulándose estos plásticos? No solo hay basura procedente de la contaminación urbana El agua también está cargada de sustancias muy peligrosas Que expulsa una mina cercana, la mina San José En nuestro lago Uruuru también hay metales pesados Como el cadmio, el zinc, el arsénico Que están por encima de los límites que está permitido nuestra ley A eso se suma que según grupos ecologistas El Uruuru tiene cada vez menos agua Debido al cambio climático Las autoridades locales y nacionales han comprometido a limpiar el lago Esperemos que no sea demasiado tarde Este es Félix Un pescador y ganadero que vive a las orillas del lago Uruuru Cerca de la ciudad boliviana de Oruro El lago donde se gana la vida está tan contaminado Que puede convertirse en su sentencia de muerte Y es que la actividad minera y los desechos de la ciudad Han convertido esta fuente de vida en un auténtico vertedero químico Plomo, cadmio, arsénico o zinc Son algunos de los metales pesados que se han encontrado en este lago Y los expertos avisan que pueden crear malformaciones genéticas El problema se dedica en el cadmio El zinc no tanto Por un proceso de asimilación y de bioacumulación Las plantas alrededor del lago Uruuru Sobre todo la totora Entonces estas ovejitas consumen la totora Acumulan en su organismo el cadmio Y en algún momento por algún tipo de plato Los humanos consumimos ese cadmio Ese cadmio tiene un efecto mutagénico Que no se refleja en la primera ni en la segunda generación Fuera del laboratorio, los que sufren el problema directamente Tienen una explicación menos científica, pero igual de clara Hay problemas de salud Hay problemas de salud Dolor de estómago Dolores de sillones No pueden agacharse Es tremendo La salud es el primer problema Pero conlleva a otros Como la destrucción de un estilo de vida insostenible en este ambiente El lago Uruuru se contamina con metales pesados También con aguas residuales Como podemos ver aquí Unas aguas residuales que vienen de la ciudad de Ururu Y que van directamente al lago Pero también está el problema de la basura De los desechos Aquí podemos ver un mar de botellas de plástico Y de basura Que inundan la zona Donde antes había agua Donde antes había vida Pesca, ganadería Ahora solo hay contaminación y basura Ante esta situación La enorme mayoría se ha visto forzada A abandonar su forma de vida tradicional Y emigrar a la ciudad Esta contaminación está prácticamente Dañándonos y nos está haciendo desalojarnos Muchos comunarios se han dejado Muchos ya Es bastante Incluso en mi comunidad No más lo estoy hablando Han dejado Los 70% de comunidades Ya no están viviendo ahí Y pasa lo mismo con otras comunidades Ya han migrado Antes Eran pues Las aguas limpias Que venían del río Saguadero Del lago Titicaca Aguas limpias Había aves De diferentes especies Había peces Nosotros vivíamos de eso Este diálogo es fundamental No solo para que no se repitan Los errores del pasado Sino para que se busquen soluciones Al problema de la contaminación Del agua en Bolivia Félix Y el resto de habitantes De la zona Esperan que sus palabras Sirvan Para que la situación En torno a su lago Cambie de cauce La Oficina Técnica Nacional De los Ríos Pilcomayo Y Bermejo Tras un monitoreo En estos meses A las cabeceras De la cuenca Del río Pilcomayo En el departamento de Potosí Logró identificar 1800 puntos De contaminación Medioambiental Por causas diversas Que estarían provocando Una contaminación A las aguas del río Y corresponden A empresas mineras Que operan cerca De las riberas del río Que en su mayoría No estarían cumpliendo Con las leyes mineras Y ambientales En vigencia De los 339 municipios Del país A 142 Fueron declarados En emergencia Por la sequía Este 2016 Que perjudicó A 132 mil familias Unas 277 mil Cabezas de ganado Murieron Mientras vecinos De zonas periurbanas De Potosí Cochabamba Y Oruro Se quedaron sin agua La sequía Que azotó al país Es la peor Arregistrada En los últimos 25 años Ocasionó incendios Graves en Cochabamba Redujo la producción Agrícola Y ganadera Afectó el acceso A agua potable De miles de personas E incluso aumentó La población de ratas En centros poblados Del Beni Que huyeron De los focos De calor Bolivia Es uno de los Ocho países Más ricos Del mundo En diversidad Biológica Según una publicación Del 2012 Su territorio Comprende cuatro Biomasas A 32 regiones Ecológicas Y 199 ecosistemas Más del 17% Del territorio Son áreas Protegidas Y parques naturales Sin embargo Si no se tiene Conciencia En el cuidado Del medio ambiente Las futuras generaciones Pagarán las consecuencias De la falta de agua Las acequías Y la contaminación Hasta la próxima Con más de Lengua de trapo Lengua de trapo Lengua de trapo Lengua de traritos Espiritu Lengua de trapo